Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Si ella me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito, hasta que tu sello se quede conmigo Pasito a pasito, suave, suavecito